La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, les damos una cordial bienvenida a este lugar santo para celebrar la Santa Misa en el decimotercer domingo en el tiempo ordinario. La liturgia de hoy nos mueve a hacer el bien a los servidores de Dios. Oramos en esta misa por nuestros sacerdotes y servidores que el Señor ha puesto al frente para llevar su mensaje de salvación. Con alegría, puestos de pie, cantemos todos para recibir al presbítero Miguel Villamizar. Jesús es rey de reyes, alábalo, 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 alábalo que vive. Jesús es rey de reyes, alábalo, 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 alábalo que vive. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Domingo décimo tercero del tiempo ordinario Y Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Santa Eucaristía Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan También por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero Por la salud mundial Por la conversión de los pecadores Por nuestros hermanos emigrantes Unimos también en Nación de Gracia Por los esposos García Corzo Por los 50 años de casado De parte de sus hijos, nietos y demás familiares También por los 28 años de vida profesional De arquitecto de Luis Emilio Blanco García Y también por nuestros difuntos Por el eterno descanso del Padre Steven Por los que nos ven y nos escuchan Por Facebook Por Youtube Por Zoom Por Instagram Y por Radio Natividad Y por la salud de María Auxiliadora Colmenares Por el descanso eterno de Pablo Alcántara Herrera Por la salud de la señora Betty Por las intenciones de todos los que participan O participaron en el Santo Rosario Y por el descanso eterno de Rafael Omar Escalante A tres años de su partida Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Ten piedad de mí Señor Ten piedad de mí Señor Ten piedad de mí Que soy pecador Que soy pecador Ten piedad de mí Ten piedad de mí Que soy pecador Que soy pecador Ten piedad de mí Que soy pecador Que soy pecador Ten piedad de mí Ten piedad de mí Ten piedad de mí Que soy pecador Ten piedad de mí Ten piedad de mí Ten piedad de mí En la tierra Te damos gracia, por tu gloria inmensa, Señor Hijo, Unigénito, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, tú que quitaste el mundo, el pecado del hombre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Tú que quitaste el mundo, el pecado del hombre, acoge, acoge, tú nuestras súplicas. Tú que estás en el cielo, a la diestra del Padre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Porque tú solo el Santo, tú solo el Señor, tú solo el Altísimo, tú solo el Altísimo. Jesucristo, Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y en la gloria de Dios Padre, amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. En la gloria de Dios Padre, amén. Oremos. Padre misericordioso, que nunca deja de tus manos a quien has hecho arraigar en tu amistad. Consenos vivir siempre movidos por tu amor y un filial temor de ofenderte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El libro de los Reyes nos relata un episodio en el que Dios recompensa a una familia Tsunamita por su hospitalidad con el profeta Liceo. Dios le permite a la mujer superar la mayor desgracia que podía tener una mujer de su tiempo, ser estéril. A este hijo, el mismo profeta, lo devolverá a la vida más adelante. Este es un hombre de Dios. Lectura del segundo libro de los Reyes. Un día, pasaba Liceo por la ciudad de Tsunem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Liceo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido, Yo sé que este hombre, que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí cuando venga a visitarnos. Así se hizo. Y cuando Liceo regresó a Tsunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces, le dijo a su criado, ¿Qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo, Mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano. Entonces, dijo Liceo, Llámala. El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Liceo le dijo, El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. El Salmo 88 es un canto de alabanza a Dios por su cercanía con su pueblo. Nosotros también alabamos a Dios diciendo, todos con el salmista, Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. 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 Y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho, Mi amor es para siempre y mi lealtad es más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo te alaba y que tu luz camina. Que tu nombre se alegre a todas horas y que al llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. San Pablo nos recuerda en su carta a los romanos que la mayor recompensa que podemos recibir los cristianos es resucitar con Cristo. Si morimos con Él, nuestra recompensa es también la resurrección. El bautismo nos sepultó con Cristo para que llevemos una vida nueva. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre. Y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Y ahora, Señor. Jesús nos trae hoy un doble mensaje. En el primero, afirma la radicalidad que supone ser seguidor suyo. El segundo, es la promesa de una recompensa para quienes reciben a sus enviados aún al más pequeño. Nos disponemos a la escucha de este mensaje, cantando primero el Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Como puedes seguir. Del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, El que ama a su padre o a su madre, más que a mí, no es digno de mí. Que ama a su hijo o a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salva su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diera, aunque sea, más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, pero ser discípulos míos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el domingo décimo tercero del tiempo ordinario, y hemos escuchado hoy en la lectura, cómo vivir la vida cristiana, y en la munición de entrada, nos decía que tenemos que ser exigente. Y exigente viene con la palabra de ser radicales, pero no una ser radicales de fuertemente, sino según lo que nos pide la palabra de Dios. Hoy hemos escuchado en la primera lectura del libro de los reyes, segundo libro de los reyes, ese hombre de Dios es un santo, y se quedará aquí. Una mujer que era estéril, que hospedaba obras de misericordia. Una de las obras corporales es dar hospedaje al peregrino, y sabemos de que hoy en día estamos hablando del tiempo de Israel, que para una persona que era de Dios, ellos tenían en su cabeza, en su mente, que dar hospedaje a una persona era como si se la diera al mismo Dios. Y esta mujer no pide nada, y por eso el profeta, con su asistente, le dice, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y él le dice que era una mujer estéril. Y por el próximo año tendrá un hijo. Ese es hombre de Dios, es un santo, se quedará aquí, le arregló un cuarto aparte con las comodidades, y cuando uno hace unas obras, o las obras sin intenciones, recibirá recompensa. Ella no lo hizo para obtener un hijo, sino lo hizo porque era una mujer que también respetaba las normas y las leyes, y por eso recibió su paga. Hemos escuchado hoy en el Salmo, un Salmo muy bonito, lo hemos cantado, cantaré eternamente la misericordia del Señor. Entonces es importante cantar, proclamar, manifestar las misericordias del Señor. Que eso son para aquellas personas que han tenido alguna comunicación, algún diálogo con el Señor. Porque una persona que lee el Salmo 88, leirá un Salmo normal, pero el salmista lo expresa así, cantaré eternamente, no puramente los domingos, sino eternamente es para siempre la misericordia del Señor. Hoy, en el Evangelio, hemos escuchado las palabras de Jesús del Evangelio de hoy, a primera vista puede resultarnos muy fuertes, hasta inquietantes estas palabras. El que ama a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo, a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la salvará. Hagámonos una pregunta a esto, lo que nos dice la palabra hoy, el Santo Evangelio, según San Mateo. ¿Qué nos quiere decir Jesús con estas palabras? Una persona que no sigue a Dios, una persona que está empezando en las cosas de Dios, ve esta palabra, pero cómo me pide Dios que rechace a mi esposa, que rechace a mis hijos, y que rechace muchas cosas para seguirlo a Él. Dios no nos quiere decir que nos separemos de la esposa, del esposo, o de los hijos, sino que hay que colocarlo a Él en primer lugar. Eso es lo que nos quiere decir la palabra. Porque si uno ve esto, viéndolo radicalmente, uno lee esto, entonces hay que alejarse de mamá, hay que alejarse de papá, hay que alejarse del esposo, y hay que dejar muchas cosas para seguir a Él. Primer mandamiento, la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Es colocarlo a Él en primer lugar, pero en la familia, en las comunidades cristianas, en nuestras parroquias, y también en esta experiencia que estamos viviendo de esta pandemia, vemos que todavía amar a Dios sobre todas las cosas, hoy muchos hermanitos y hermanitas no lo colocan en primer lugar. Primero son mis cosas personales y después Dios. Sencillamente quiere decirnos hoy esta pregunta, ¿Quién nos quiere decir Jesús con esta palabra para dejar esposa, esposo, hijos, o otras comunidades? Primeramente quiere decirnos que el primer mandamiento, la ley de Dios sigue válido para siempre. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Esto es importante, porque a veces uno se apega a cosas y a personas, y cuando está apegado a las cosas, a las personas, colocamos a Dios en segundo plano. Sobre todas las cosas y sobre todas las personas, no olvidemos esto, sobre todas las cosas y sobre todas las personas, también sobre la propia familia y hasta sobre la propia vida. Esto es lo que hicieron los más de 50 millones de mártires en el siglo XX del cristianismo, llamados, amaron a Dios más que a su propia vida. Ellos sabían que tenían que morir y colocaban a Dios en el primer lugar. Y estos hicieron también los miles y miles de misioneros que siglo tras siglo amaron más a Dios que a su propio Padre. Y así dejaron por amor a Él, su patria y su familia, por muy queridos que eran, para cumplir el mandato misionero de Cristo, vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio. Eso lo han hecho muchos misioneros. A veces muchas personas nos preguntan, ¿y usted por qué no se casó? ¿Por qué no tienen una familia? Porque tenemos un mandato misionero que ir a todo el mundo a llevar la buena nueva del Señor. Nosotros no tendríamos, es el tesoro de nuestra fe cristiana, si no hubieran habido hombres y mujeres capaces de amar a Dios, a sus padres y a su madre. Cuando se ama a Dios sobre todas las cosas, los amores limpios de esta vida se elevan y se enriquecen aún más. Cuando uno tiene un corazón limpio, recuerden la bienaventuranza, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando se ama a Dios sobre todas las cosas, los amores limpios de esta vida se elevan y se enriquecen aún más. Amando a Dios, crecen y se purifican los demás amores de la tierra. ¿Cuáles son los amores de la tierra? El amor entre los esposos, entre los padres e hijos y entre los amigos. Se ensancha el corazón y se hace verdaderamente capaz de amar a fondo con un amor sincero y auténtico, superando las barreras y reserva del egoísmo presente siempre en cada una de las criaturas. Aquí vemos un ejemplo de una muchacha que se sintió llamada por Dios para consagrarse a él en una comunidad religiosa que atienden enfermos en sus hogares. Pero su papá le dijo, si decide esto, se olvidará que tenía un papá. Ella, como de ninguna manera pudo convencer a su papá, hizo lo que Jesús nos dice en el Evangelio de hoy. Y se fue al convento. A los años, su papá se enfermó gravemente y pidió a la superiora que por favor le permitiera a su hija religiosa que fuera a cuidarlo en los últimos momentos. La superiora dio el permiso y la hija cuidó y la hija cuidó con todo el amor del mundo a su padre en los últimos meses de su vida terrena. Este es un día, este, el papá, un día expresó lo siguiente, de nadie me he sentido tan amado en esta tierra como de mi hija religiosa. Recuerden lo que acabamos de decir. Cuando uno se apega a cosas que fuera hecho si esta hija se fuera, le fuera hecho caso a su papá, lo fuera cuidado en el último tiempo, no lo sabemos. Pero el que deje papá, mamá, hijo, recibirá una recompensa. En el Evangelio de hoy dice también el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y muchos hemos rechazado la cruz. La cruz no es como ustedes la piensan que es una madera grande que hay que llevarla sobre los hombros. La cruz puede ser la familia, la cruz pueden ser los amigos, la cruz puede ser una enfermedad, la cruz puede ser un problema familiar. Hay muchas maneras de llevar la cruz. ¿Qué nos quiere decir Jesús con estas palabras? Que seguirle a Él es el ideal más sublime y más feliz de esta tierra porque es un ideal exigente, exige negarse a sí mismo y tomar la cruz. que seguirle a Él en esta vida terrena exigirá siempre un amor crucificado. Y dice el Evangelio negarse a sí mismo. ¿A qué cosa? Negarse a sí mismo quiere decir matar el egoísmo de nuestro corazón. Sé capaz con la gracia de Dios de olvidarnos de nosotros mismos que es el precio para poder amar como decía un canto. Amar es entregarse olvidándose de sí haciendo lo que al otro puede ser feliz. En la medida que hacemos esto experimentamos lo que el mismo Jesús nos ha dicho también hoy en el Evangelio. El que pierda su vida por mí la encontrará y encontrará una vida nueva más realizada más feliz más fiel a Dios más fraterna con los demás. Eso quiere decir negarse a sí mismo. Cuando uno hace la prueba es llamar que es entregarse olvidándose de sí y eso viene una recompensa muy grande. Negarse a sí mismo es tomar la cruz. Hay muchas maneras de tomar la cruz. Hemos escuchado igualmente del labio de Jesús pero ¿qué es la cruz? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la cruz? ¿Por qué hemos de hacer para superar? ¿Qué debemos hacer para superar la repugnancia natural que sentimos hacia la cruz? ¿Y cuáles son las cruz que hemos de cargar para poder seguir al Señor? la cruz ¿Qué es la cruz? Todo lo que de alguna manera nos hace sufrir en el cuerpo o en el espíritu una enfermedad una preocupación hoy en día las personas están preocupadas a la parte económica por muchos niveles y por eso es una manera también de creer y de tener la experiencia de la divina providencia la gran dificultad para algunos dicen que la cruz es una gran dificultad para que el hombre sea bueno en su repugnancia espontánea hacia la cruz como manifestó ya San Pablo andan por ahí muchos enemigos de la cruz de Cristo de modo especial en nuestro tiempo en los que el error más grande de muchos es querer eliminar la cruz del centro de la vida cristiana ustedes saben y por ahí hemos leído que en Europa no pueden estar los crucifijos en las aulas de clase y eso es negar la cruz nosotros por lo menos podemos asistir a las iglesias en nuestras casas y en algunos lugares comunitarios podemos reflejar o ver la cruz no la adoramos pero si la veneramos y esa cruz para nosotros representa algo muy importante en la vida cuando mataron a Jesús decía que que los que morían en la cruz eran malditos pero para nosotros no es algo maldito sino la cruz significa para nosotros la salvación por esto nos importa mucho superar tal repugnancia y hacernos disponibles para la cruz porque si es verdad que no fuimos hechos para la cruz pero es necesario pasar por ella para poder entrar en la gloria una vida auténtica cristiana para poder superar la repugnancia espontánea que sentimos hacia la cruz hace falta comprender el sentido que tiene su necesidad y su fecundidad la necesidad de la negación propia de la cruz para seguir a Cristo dice Mateo 10 38 el que quiere venir en pos de mí que niegue a sí mismo que se niegue a sí mismo que cargue con su cruz cada día y me sigue y lo que nos dice Juan 12 si el grano de trigo no muere queda infecundo en cambio si muere produce mucho fruto y lo que nos dice San Pablo en Colosense 1 24 ahora me alegro de sufrir por ustedes porque voy completando en mi carne mortal lo que falta por la pasión de nuestro Señor Jesucristo por eso el sentido profundo de la cruz nosotros tenemos que ver la cruz no como una imposición sino que la cruz para mí indica salvación nuestras cruces de cada día ¿cuáles son las cruces de cada día? las cruces de cada día las encontramos en el trabajo o en el estudio las personas que elaboran o las personas que están estudiando si queremos rendir al máximo en la parte de estudio y también de la parte de trabajo exige esfuerzo sacrificio y cruz es una de las cruces de cada día también una de las cruces de cada día es la caridad fraterna es decir amar al otro tener caridad hacia la otra persona cuando hablamos de caridad a veces pensamos que la caridad es solamente para las personas que están fuera de mi casa pero la caridad tengo que practicarla yo dentro de mi casa ¿qué significa la caridad fraterna? para saber convivir en armonía cordialidad paz en la familia en el lugar de trabajo de estudio en los grupos de la parroquia exige sacrificar el egoísmo el amor propio saber ceder buscar lo mejor para los demás otra manera de llevar la cruz cada día es la obediencia a la voluntad de Dios Dios nos pide que seamos obedientes pero a veces mi voluntad por lo menos si una persona me dice mire tiene que cuidarse porque está lloviendo mucho entonces a veces en la otra persona está también el amor a la obediencia no porque yo siempre he aguantado frío y no me pasa nada y soy desobediente puede venir una gripa entonces la obediencia a la voluntad de Dios expresada en los mandamientos en el evangelio y en nuestros superiores cuando un niño le dice cuando un papá le dice a un niño llegue temprano haga las tareas sea ordenado no es porque el papá quiere sino que quiere formar a ese niño un hombre con virtudes humanas y también con virtudes cristianas también otra manera de llevar la cruz de cada día es la disciplina cuando hablamos de disciplina es que ustedes tienen disciplina para orar de los que nos escuchan ahorita por la radio la disciplina es que yo voy a orar por decir algo de rosario a las nueve de la noche y pongo el ejemplo de la disciplina cuando una persona está haciendo tesis doctoral para lograr para lograr para lograr esta tesis doctoral necesita leer mucho necesita estudiar mucho y en la vida de la iglesia y también en las cruces de cada día necesitamos de la disciplina siendo personas organizadas que no viven a merced del capricho del momento sino teniendo una buena jerarquía de valores y un buen plan de vida también otra manera de llevar la cruz el dominio de sí que se logra mortificando los vicios especialmente con los pecados capitales la soberbia la avaricia la lujuria la ira y la pereza que son los que nos impiden ser personas maduras y cristianas los que son de Cristo Jesús han crucificado con él su carne sus vicios y su crucifixencia dice Gálata 5.24 otra manera de llevar la cruz de cada día son las incomprensiones y las críticas cuántas críticas hacen personas cuando uno va por buen camino cuando uno va a una convivencia cuando va a un retiro esas críticas son también no que si ella me criticó yo también la voy a criticar entonces con esto hay que tener mucho cuidado si me critica es porque voy avanzando por el camino de la verdad y también otra de nuestras cruces de cada día es lo que el mundo está viviendo hoy en día esta pandemia enfermedades las enfermedades de cada día esos son las cruces cuando en vida ordinaria visitábamos a los enfermos la mayoría de los enfermos nos decía padre ofrezco este dolor que me está pasando por la conversión de mi esposo o la conversión de mi familia o porque la conversión de los pecadores en la enfermedad también es una manera de llevar la cruz y nos dice San Pablo hoy en la carta a los romanos que hay que morir para vivir recuerda lo que hablamos si el grano de trigo no muere no produce fruto y hay que morir para vivir si vivimos vivimos para Cristo si morimos morimos para Cristo tanto en la vida como en la muerte somos de Cristo por eso Dios nos ha creado para ser felices siendo amados por Dios y por los demás y amándonos nosotros mismos y a los demás pero no podemos olvidar que mientras estamos en esta tierra no hay amor verdadero sin matar el egoísmo y sin estar dispuesto al sacrificio yo puedo decir yo puedo amar pero me hace falta soy muy egoísta pero si la persona es egoísta y no hay sacrificio no puede matar el egoísmo ni estar dispuesto al sacrificio ahí no hay amor verdadero y Jesús no quiere engañarnos sino que nos dice claramente el que quiera seguirme y así ser muy feliz en esta tierra y después en el cielo tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz de cada día ya sabemos que significa negarse y ya sabemos que significa llevar la cruz de cada día y termino con una consigna de San Pablo que nos dice San Pablo nos ha dejado hoy esta consigna considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro que el amor de Dios nos siga derramando en cada uno de nosotros para llevar las cruces de cada día vuelvo y repito no es una madera que vamos a cargar en los hombros sino cualquier detallito cualquier cosa que nos pasa aprender a mirar la cruz de Cristo y a llevarla con amor y con sacrificio gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido a pobre gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponzo Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivo sea muerto creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna oración de los fieles oremos unánime a Dios nuestra seguridad y fortaleza para que podamos ser dignos discípulos de su Hijo y digamos juntos te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor por todos los ministros de la Iglesia para que a ejemplo de Eliseo puedan ser reconocidos como hombres de Dios portadores de buenas noticias roguemos al Señor te lo pedimos Señor por las familias que sufren por ausencias o por carencias para que nuestra solidaridad y cercanía les permita experimentar la misericordia de Dios roguemos al Señor por todos los bautizados para que con generosa disponibilidad nos esforcemos cada día en acoger la vida nueva que nos da el Cristo resucitado roguemos al Señor por los jóvenes llamados a una vida de servicio en la Iglesia para que se sientan apoyados por sus familias y no quieran dar marcha atrás en el seguimiento de Jesús roguemos al Señor por todos los cristianos perseguidos por causa de su fe para que se sientan seguros de que perder su vida por Cristo es ganarla por toda la eternidad roguemos al Señor por las intenciones que hemos traído cada uno de nosotros a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén también quienes nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM nos escuchan y nos ven también por Instagram por Facebook por YouTube y por Zoom para que nuestro Señor Jesucristo nos ayude a aliviar cualquiera de nuestras necesidades y nos dé su bendición roguemos al Señor te lo pedimos Señor por las intenciones Monseñor Mario Moronta por las intenciones Radio Natividad y de quien nos escucha también por la paz de Jerusalén Venezuela y el mundo entero por nuestros hermanos emigrantes por la conversión de los pecadores por la salud mundial y por cada una de las intenciones de Radio Natividad roguemos al Señor que lo pedimos Señor nación de gracia por los esposos García Corzo por los 50 años de casado y también por los 28 años de vida profesional del arquitecto Luis Emilio y por nuestros difuntos por el padre Steven por todos los que también piden por los fieles difuntos y por Pablo Alcántara Herrera y por Rafael Omar roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu hijo amado que vive en su reina por los siglos de los siglos amén aquí estamos Señor al frente de tu altar hoy queremos que tú nos digas como amar que nos des de tu pan tu cuerpo que es el vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reserva pues con esta ofrenda queremos cambiar aquí estamos Señor al frente de tu altar hoy queremos que tú nos digas como amar que nos des de tu pan tu cuerpo salvador que es el vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reserva pues con esta ofrenda queremos cambiar orar hermanos para que este sacrificio mi vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos y de tu sacrificio para la paz y gloria de tu monja para nuestro bien y de todas sus saberes concedernos concedernos participar dignamente en esta Eucaristía por medio de la cual tú te dignas hacernos partícipe de los frutos de la redención por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída con su muerte destruyó nuestro pecado al resucitarnos dio nueva vida y ascendiendo hasta ti Padre nos abrió las puertas del reino de los cielos por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Almítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la pan les dejo, mi pan les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos, danos, danos la paz. Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. – Amén. – Amén. Gracias. ¿Qué te puedo dar, Señor, que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo dar, Señor, si todo tú me lo das? Yo no tengo nada más que ofrecerte, más que buena voluntad de no ofenderte jamás. ¿Qué te puedo dar, Señor, que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo dar, Señor, si todo tú me lo das? Yo no tengo nada más que ofrecerte, más que buena voluntad de no ofenderte jamás. Si estoy vivo es por ti, mi alabanza es para ti, quiero trabajar por ti, porque me amas. Lo que tengo te lo doy, multiplícalo, Señor, y a quien deja todo por ti, la vida entera le dará. ¿Qué te puedo dar, Señor, que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo dar, Señor, si todo tú me lo das? ¿Qué te puedo dar, Señor, más que hacer mi voluntad, que está en ti y tú eres mi Señor? Si estoy vivo es por ti, mi alabanza es para ti, quiero trabajar por ti, porque me amas. Lo que tengo te lo doy, multiplícalo, Señor, y a quien deja todo por ti, la vida entera le darás. Si estoy vivo es por ti, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti, quiero trabajar por ti, porque me amas. Lo que tengo te lo doy, multiplícalo, Señor, y a quien deja todo por ti, la vida entera le darás, Señor. ¿Qué te puedo dar, Señor, que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo dar, Señor, si todo tú me lo das? Yo no tengo nada más que ofrecerte, Si estoy vivo es por ti, mi alabanza es para ti, quiero trabajar por ti, porque me amas. Lo que tengo te lo doy, multiplícalo, Señor, y a quien deja todo por ti, la vida entera le darás, Señor. Le damos gracias, Señor, por esta Eucaristía, en este domingo decimotercero del Tiempo Ordinario. Así como la actitud que toma Jesús hoy en el Evangelio, puede ser un buen ejemplo y un buen estímulo para nosotros, También hay momentos en nuestra vida que necesitamos tomar decisiones nada fáciles. En la vida no hay nada más estimulante que ir siempre adelante, progresar. No estamos hechos para la rutina, para el estancamiento o mediocridad. Esto siempre es empobrecer, debemos ser creativos y audaces. Teresa Jesús recordaba a su religiosa que en esto de la perfección, lo que importa más y aún en todo es tener una grande y muy determinada determinación, de no parar hasta llegar a la perfección. Venga lo que venga, cueste lo que cueste, muere lo que muere, aunque se hundan en el mundo. Por eso las lecturas de hoy son tan importantes de tomar nosotros la decisión del seguimiento de Cristo. Esta era la lección del caso de Eliseo y las palabras de Jesús a los tres discípulos que hemos visto hoy en el Evangelio, que Jesús nos pide, Jesús pide incondicionalidad, no estar ligados a nada. Hermano, hoy también San Pablo nos recuerda mirar de no convertir la libertad en un pretexto para hacer vuestro propio egoísmo. Pidámosle a Jesús en esta Eucaristía por los que no han podido recibirlo sacramentalmente, pero hacen su comunión espiritual y poder nosotros seguir la cruz de Cristo y cómo podemos aplicar el seguimiento de Jesucristo en nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión sean para nosotros principio de vida nueva, a fin de que unidos a ti por el amor demos frutos que permanezcan para siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén Alma de Cristo santificame, cuerpo de Cristo sálvame, sangre de Cristo embriágame, agua al costado de Cristo lávame, pasión de Cristo confórtame, oh mi buen Jesús óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo defiéndame, en la hora de la muerte llámame, mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén A nuestra Madre Santísima, por la salud mundial, Dios te salve María, y el Señor es tu típico, bendita por él y entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Plegaria al Santo Cristo de la Grita Con la certeza de nuestra fe recibida, como don de tu espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No nos negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana, pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevemos nuestra mirada humana y de fe hacia ti, nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos, sabemos que sigues orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tu brazo abierto y clavado en la cruz, con los cuales nos sostiene para no ser vencidos por la tentación y las pruebas, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto, que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal, una cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos. En el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escucha, da aliento a los que trabajan en el bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temor y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador a que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros, sabe que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con nuestro Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. En la gracia del Señor. Yo tengo un gozo en el alma, un gozo en el alma, un gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo un gozo en el alma, un gozo en el alma, un gozo en mi alma y en mi ser. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.